Guillermo Ochoa, portero de la Selección Nacional de México, señaló que el partido que enfrentarán en el hexagonal final ante Estados Unidos será difícil, pero confía en que iniciarán con una victoria. Para entrevista con el portal FIFA.com, el guardameta señaló que históricamente siempre ha sido un partido complicado. Además que jugar de visita en el hexagonal tiene un grado de dificultad importante y más contra un rival como Estados Unidos que tiene buen nivel y buenos jugadores. Acerca del proceso del estratega colombiano Juan Carlos Osorio, Ochoa comentó que en México no es fácil llevar procesos. Es muy complicado que haya continuidad y sobre todo la calma que tanto se necesita en una selección, donde los tiempos son muy cortos, comentó el guardameta. Aunque Osorio aún no ha dado a conocer quién será el elegido para salvaguardar el arco del equipo mexicano, Ochoa, quien actualmente vive un buen momento en el fútbol español, podría llevar la ventaja para hacerse del puesto titular por encima de Alfredo Talavera y Jesús Corona. Notimex.